El Ciro Corralito, municipio de Francisco y Madero, 19 de marzo de 2020, en la fiesta del señor San José, danza de matlachines del equipo Corralitos. El Ciro Corralito, municipio de Francisco y Madero. 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 Laurita Isabel Morales, saludos a los insulinos, Pedrito, y andas coloradito, Pedrito. El Ciro Corralito, municipio de Francisco y Madero. 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 Armando Hernández, saludos al Ciro Corralito, municipio de Francisco y Madero. Armando Hernández, saludos al Ciro Corralito, municipio de Francisco y Madero.